Hoy nuestra misión es demostrarles que la vida con volantes es mucho mejor. Estoy intentando demostrar que la vida con volantes se vive mejor y te veo con este pedazo de mono. Hombre, por supuesto, tiene el puntito del volante que hace que sea de inspiración flamenca. ¿Qué dirías que se lleva? Es la pregunta del millón, ¿qué se lleva? Sí, sí, bueno, se acortan un poquito los trajes y dejan ver el tobillo, de nuevo el lunar, qué bien. Y entre lunares hay quien ha diseñado sus primeros volantes, los más emocionantes para Luis, este diseñador Nobel. Estaba inspirado en el mundo romano y he hecho todo lo mejor que podía hacerlo. No por el dinero, ni por el premio, ni por el esfuerzo tan grande. ¿Ha trabajado mucho su nieto? Mucho, mucho. ¿A usted le gustan los vestidos de su hijo? Pues sí, yo es que lo miro como una obra de arte, porque son verdaderas obras de arte. Y estos trajes tan espectaculares, ¿con qué tipo de maquillaje los ha acompañado? Pues mira, con un maquillaje muy luminoso, marcado solamente el eyeliner y el labio rojo. Para unos buenos volantes también me harán falta unos buenos tacones, ¿no? Sí, por supuesto. ¿También hay moda en el zapato flamenco? Sí, y además bastante variedad. ¿Cómo suenan estos zapatos rojos? Pues se los vamos a ver ahora mismo. Que se puede probar, ¿no? Bueno, por supuesto. Pues me está gustando cómo suenan, ¿eh? Pues sí, sí que me gusta. Me los voy a tener que llevar, ¿eh? Pues llévatelo, porque yo también me los voy a llevar. No me los gastes, no me los gastes, Jardanais, no me los gastes. Muy bonito. Señoras, ¿cómo se quedan de ver el traje? Yo me voy a hacer uno este año. Pero se lo va a hacer así, con toda la espalda del aire y todo. Ah, también, porque a mí me gusta puse los escotes. Por lo que habéis visto, ¿cuál es el color de la temporada? Yo creo que es rojo. ¿El rojo? Sí, este año sí. De dentro de la pasarela hay algunos muy bonitos. ¿Qué te inspira este año? ¿Cómo te lo vas a hacer? A mí me gusta lo clásico. Que se vea los volantes, que se vea la figura y que se vea el tipo. A ver, señoras, ¿qué están esperando? ¿Qué esperan? Ah, que nos echen una fotito. Pero es que el muchacho graba, nos echa fotos. Demostrado queda. Con volantes, la vida es mejor.